Hoy la vi que otra vez era, que otra vez era, que otra vez era tierno amanecer, sé que nunca más cómo olvidar tu pelo, cómo olvidar tu aroma si aún navegué en mi labio el sabor de tu boca cada piba que pase con un libro en la mano me traerá tu nombre como en aquel verano Fuiste mía un verano, solamente un verano yo no olvido la playa y aquel viejo café y aquel pájaro herido que en tibias en tus manos ni tu voz ni tus pasos se alejan de mí que otra vez era, que otra vez era, tierno amanecer sé que nunca más Ehhh 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 ¡Gracias!